Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, como pudieron ver en el título del video, en esta ocasión les voy a compartir algunos videos relacionados con que al día de hoy la deportación masiva en los Estados Unidos es una realidad sin más ni más. ¡Comenzamos! Esta área es privada. No tienen el derecho de los dueños para entrar. Esta es la advertencia que comparten los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas con migrantes que recién cruzaron la frontera de manera irregular por propiedades privadas. Los que vienen solteros y niños y mujeres van a estar bajo arresto. En el video compartido en redes sociales por la agencia estatal se pueden ver a decenas de personas en filas en un campo abierto siguiendo las instrucciones de los oficiales. Ahorita tenemos como en 94 arrestos. Un portavoz de la policía tejana nos dice que las detenciones son parte del operativo Estrella Solitaria del gobernador Greg Gabbett, medida que algunos consideran necesarias para controlar los ingresos fronterizos. Esto es un bien para las familias y personas que viven a lo largo del río, que tienen sus propiedades, que lo único que quieren es vivir en paz y tranquilos. Entre los arrestados, un hombre de Líbano identificado como un sujeto de interés extranjero de riesgo, lo que indica posibles amenazas a la seguridad. Tenemos oficiales que son especialmente para checar y investigar cómo llegaron aquí por su nombre, sus tarjetas, su pasaporte y todo eso. Las recientes detenciones surgen tras un aumento de los intentos de cruces irregulares entre los puertos de entrada cerca del área del Parque Shelby, lugar fuertemente custodiado por la Policía Estatal y la Guardia Nacional de Texas. Los detenidos fueron trasladados a un centro de procesamiento temporal, donde ahora enfrentan cargos relacionados con traspaso criminal. Pueden ir a la cárcel hasta seis meses y les pueden dar una multa. El gobernador Abbott continúa aplicando estrictas medidas a lo largo de la frontera con México, con el fin de frenar la inmigración irregular, tácticas que algunos consideran crueles e innecesarias. Él sigue usando recursos de los contribuyentes texanos para él mover y empujar, impulsar su agenda política. ¿Qué les parece? Imagínense, todas estas personas que pudieron ver en el video anterior son personas que han cruzado, obviamente, de manera ilegal a los Estados Unidos, pero lo peor de todo, han invadido propiedad privada. Desde un área del aeropuerto de Haringen, Texas, está por salir el primer vuelo de deportaciones que se tiene contemplado para este día. Se trata de al menos 100 personas de origen hondureño. Algunas de ellas son familias completas. En otros casos, son personas que fueron catalogadas como reincidentes en sus intentos de cruce. De acuerdo a un portavoz de LICE, estas familias tuvieron la oportunidad de solicitar asilo de llevar su caso ante la corte. Sin embargo, un juez determinó que su caso no procedía. Por tanto, van a ser retornadas a sus lugares de origen. Desde este punto de Texas salen al menos 30 vuelos a la semana con destinos como Guatemala, El Salvador, Honduras y México. En el caso de los adultos, estos llevan esposas, las cuales les son retiradas una vez que van a abordar el avión. A excepciones de algunas madres que llevaban hijos muy pequeños. ¿Qué les parece? Imagínense, muchas de estas personas creen que el hecho de cruzar hacia los Estados Unidos y solicitar el asilo, automáticamente se los van a otorgar. Pero como pudieron ver, lamentablemente para ellos, muchas de estas personas están siendo deportadas en este momento a sus países de origen. Cerca de medio millón de inmigrantes fueron deportados de Estados Unidos en los primeros seis meses del año fiscal 2024. Otros 137 mil adicionales recibieron órdenes de deportación tras agotar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración. Esto según un informe elaborado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Estas son las zonas geográficas donde vivían la mayoría de los migrantes afectados en ese periodo. La ciudad de Nueva York. Casi 11 mil órdenes de deportación fueron emitidas a inmigrantes que vivían allí. El condado Harrison, Texas, donde está ubicado Houston, quedó en segundo lugar con más de 8 mil migrantes afectados. Le siguió el condado de Los Ángeles, California, con 5 mil 963 residentes que recibieron orden de deportación. En el condado de Dallas, Texas, la cifra alcanzó cerca de 2 mil 800 personas. Y en el condado de Miami-Dade, en Florida, llegó a unos 2 mil 500 inmigrantes. En el condado Montgomery, en Texas, la cifra fue de casi 2 mil personas. En California, en el condado de San Bernardino, hubo unos 1 mil 700 inmigrantes afectados. Mientras que unos 1 mil 600 residentes del condado Travis, en Texas, recibieron orden de deportación en los primeros seis meses del año fiscal 2024. En el condado Orange, California, vivían 1 mil 576 inmigrantes afectados. La última posición de la tabla la ocupa la ciudad de Chicago, en el condado Cook, Illinois. Allí vivían 1 mil 527 inmigrantes que recibieron orden de deportación, según el informe. La mayoría de quienes han sido deportados o recibieron una orden de deportación tras completar sus procesos judiciales en la Corte de Inmigración, no contaba con un abogado. ¿Qué les parece? Imagínense, solamente lo que va de este 2024 han sido deportadas, más de medio millón de personas a sus países. Lamentablemente, la mayoría, como pudieron escuchar en el video anterior, lamentablemente son personas que no contrataron los servicios de un abogado de migración. Ayer llegó a Cuba el vuelo número 11 con cubanos deportados desde los Estados Unidos. Fue un grupo de 62 cubanos, según informó la prensa oficial del régimen. Los cubanos llegaron en horas de la tarde en un vuelo desde Miami con los 61, que estaba compuesto el grupo, según la información oficial, por 52 hombres, 7 mujeres y 2 menores de edad. La característica principal de los últimos vuelos, han salido 11 desde que comenzaron los vuelos de deportación o recomenzaron los vuelos de deportación en abril de 2023. Han salido 11 vuelos con cubanos deportados, casi a uno por mes. Y la mayoría son cubanos que han entrado recientemente a los Estados Unidos, que no han pasado el miedo creíble o, en algunos raros casos, personas que han cometido varios delitos han tratado de entrar a los Estados Unidos varias veces. Esa ha sido la característica principal hasta el momento. No se han visto vuelos de deportación de cubanos que llevan tiempo en los Estados Unidos y tienen una orden de deportación por un delito, que se estima que hay muchos. Hay decenas de miles de cubanos en esa situación. Hasta ahora esos no se han tocado, pero los abogados llaman a la cautela siempre, a tomar todas las precauciones porque eso puede cambiar en cualquier momento. Hasta ahora, y también la otra característica que hemos visto es que el volumen de cubanos deportados en estos vuelos, en estos 11 vuelos, ha ido disminuyendo. El primer vuelo salió con 123 cubanos, si no recuerdo mal, el 24 de abril del 2023, y de ahí ha ido bajando a incluso hubo un mes que salieron 27 cubanos. En total, la cifra anda por alrededor de 300 cubanos los que han sido deportados desde los Estados Unidos en el último año desde que comenzaron estos vuelos de deportación. Según la prensa oficial del régimen, de los deportados, seis de ellos solamente salieron de manera ilegal, es decir, por vía marítima. Salieron en balsa para llegar a los Estados Unidos. El resto salió por vías regulares. Salieron seguramente en vuelos a Nicaragua. De ahí de Nicaragua empezaron a cruzar fronteras hasta llegar a los Estados Unidos. Una vez que llegaron a Estados Unidos no pudieron demostrar que tenían un miedo creíble para permanecer en el país y las autoridades les pusieron una orden de deportación. Les dieron una I-220B. Muchos cubanos tienen que presentarse con estos documentos de manera regular a ICE y ahí en algunos momentos los detienen y de ahí son deportados a Cuba. Hemos visto situaciones dramáticas. Personas que ya llevan algunos años también aquí en los Estados Unidos y ya han hecho familia y aún así han sido deportados a la isla. Así que es la situación que hay. Es un drama, completamente el drama de los cubanos escapando de la isla y las cosas han cambiado, eso hay que decirlo, para los cubanos en los Estados Unidos. Ya no es como antes, donde cuando existía la política de pies secos, pies mojados, pues la gran mayoría de los cubanos que llegaban se podía quedar. Ahora no es así. Ahora tienen que defender sus casos de asilo en las cortes de inmigración y tienen que obviamente buscar asesoría legal. Ahora, el caso de los cubanos que tienen orden de deportación y no de hace años, que han sido omitidos, que han tenido residencia y la han perdido por problemas legales, pues hasta el momento no han sido, como les decía antes, no han sido tocados. Pero conviene que tengan siempre un abogado que los guíe, de qué manera pueden, qué recursos pueden tener para parar una posible deportación, porque estamos viendo que estos vuelos están saliendo a uno por mes. Las cosas podrían escalar en algún momento, así que tengan esto presente. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos, gracias por compartir el video. ¿Qué les parece? Imagínense, yo pensé que el hecho de que cualquier cubano llegara por cualquier medio a los Estados Unidos, automáticamente le otorgaban el asilo, pero como pudieron ver, las cosas cambiaron en los últimos dos años, más bien en los últimos años, y también como pudieron ver, lamentablemente a la mayoría de las personas que están deportando, son personas que han deportando, son personas que han llegado en los últimos años allá a los Estados Unidos, y también han deportado o están deportando sobre todo, a las personas que no contratan a un abogado de inmigración. Es por ello que los invito que si están viendo este video y se encuentran solicitando un caso de asilo allá en los Estados Unidos, vayan a la segura, es decir, contraten los servicios de un abogado de inmigración, sobre todo para que tengan asegurado o tengan más posibilidades de que les otorguen el asilo allá en los Estados Unidos. Me siento muy como mal, muy asustado, nervioso, destruido con esta situación. Que la injusticia que han hecho con nosotros, que por favor, eso se reverse, que... Ay, Dios mío, no me salen las palabras, pero yo quiero tanto hablar, tanto decir. Ya comienzan a aflorar los primeros síntomas del trauma que ocasiona la deportación. Porque es que venir de allá, de un país que te ofrece muchas oportunidades y después venir atrás para Cuba es muy difícil. El niño, como usted sabe, ya tenía sus planes de estudio, sus amigos, sus amistades. Él está muy traumado con esta situación. Llegando acá a Cuba le salió un nacido de bajos brazos, le salió una llaga en la boca, otro en el pie. Él se levanta por las madrugadas, él no duerme casi. Él está muy traumado con esta situación. La familia llegó a La Habana el pasado 28 de marzo en un vuelo originado en Miami, con otros 58 cubanos. La tercera operación de deportación a la isla desde Estados Unidos en lo que va de año. Hasta el último momento que yo estoy sentada en el avión que ya nos trae para acá, pienso que va a haber una llamada de la abogada o de alguien que nos iba a sacar de ese avión. Porque le digo sinceramente, nosotros tres no pegábamos en ese avión. No pegábamos, de verdad que no. ¿Qué les parece? Imagínense, estas tres personas seguramente ya estaban viviendo muy tranquilos allá en Estados Unidos. Pensaron que seguramente les iban a otorgar el asilo de forma fácil y segura. Pero como pudieron ver en el video anterior, lamentablemente para ellos fueron deportados a su país. Malas noticias, gente. Malas noticias, gente. El gobierno de los Estados Unidos, comandado por el presidente Joe Bairis, acaba de anunciar, gente, que firmó una regla para endurecer el ansilo político que la gente está pidiendo en la frontera, gente. Así como lo están escuchando, dijo que de aquí para adelante, toda la gente que está en la frontera pidiendo ansilo político, se las van a mirar más duras y los van a empezar a deportar a sus países, gente. Así como lo están escuchando bien, compartan esta información, porque la neta, se van a poner las cosas feas, gente. Así como lo están escuchando, ya no van a poder pedir ansilo político como antes, porque la neta, ya se puso dura la cosa. Lo acaba de anunciar el presidente Joe Bairis y dijo que va a empezar a deportar a toda la gente. Quien les informó su compa, el paisamán. ¡Añiñi! ¿Qué les parece? Como acaban de escuchar en el video anterior, lamentablemente muchas personas que estén próximas a ingresar a los Estados Unidos a solicitar asilo, como pudieron ver en el video anterior, lamentablemente muchas de estas personas van a ser deportadas inmediatamente a su país. El gobierno de Biden propuso una norma para acelerar la deportación de algunos inmigrantes que buscan asilo. El proceso ahora toma años, pero con la nueva medida, eso se daría en cuestión de días y se determinará en la entrevista de Miedo Creíble. Adelantó en la etapa inicial del proceso la comprobación de antecedentes penales o vínculos con el terrorismo, lo que permitiría a los funcionarios a rechazar y deportar rápidamente a quienes no cuenten con los requisitos. El Departamento de Seguridad Nacional dice que impactará a pocos inmigrantes y que no se espera que impida que más personas soliciten asilo. El gobernador de Texas, Gret Abo, dijo que la propuesta no hace nada para frenar la inmigración ilegal. Quienes esperan por meses en México por su cita de asilo reaccionaron. Estados Unidos lo que quiere es tener la gente, pero gente buena más que todo, que no ande haciendo ningún problema allá. El gobierno estadounidense también anunció un cambio de protocolo de entrevistas de miedo creíble que incluye indagar si un inmigrante se puede relocalizar en su propio país en lugar de venir a Estados Unidos. La determinación que hace el oficial es, ¿es realmente los Estados Unidos el único lugar donde pudiese estar a salvo o puede estar a salvo en su país en otra parte? La nueva medida llega en un año electoral y cuando votantes dicen que la inmigración es uno de los temas de más importancia. El expresidente Donald Trump acusa constantemente a Joe Biden por haber creado una crisis en la frontera. La nueva medida no entrará en vigor automáticamente. Mañana se hará pública y de ahí empieza un proceso de comentarios públicos de 30 días. Aún pueden haber cambios. ¿Qué les parecen todos los videos que les acabo de compartir? Como pudieron ver, las cosas se están poniendo bastante difícil allá en los Estados Unidos, sobre todo para todas aquellas personas que tienen antecedentes penales. Antes pasaban como perro por su casa. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que me regalen un like. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Recuerden que es completamente gratis y me pueden apoyar de esa manera. Pero sobre todo los quiero invitar a que me dejen acá bajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan acerca de la deportación masiva? Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.